Estos son uno de los medicamentos más utilizados en muchas condiciones del cuidado del corazón y me estoy refiriendo a los diuréticos ¿Alguna vez han escuchado furosemida, hidroclortiacida, espiranolactona? Muy bien, esos son algunos de los más comunes Y ustedes se preguntan, ¿es verdad que estos provocan que uno pierda líquido? ¿Que se deshidrate? ¿Que pierdas electrolitos, potasio? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Para qué condiciones se usan? ¿Cómo funcionan y qué cuidados deberías tener tú si los estás tomando? Si quieres saber esto y otras cosas muy interesantes te recomiendo quedarte hasta el final del video Así que, ¡vamos! Y lo primero para poder entender cómo funcionan estos diuréticos es recordar al riñón, nuestro amigo Este órgano que se encarga principalmente de filtrar todas las sustancias tóxicas y agua de nuestra sangre Cuando esta de aquí llega al glomérulo, que es la unidad principal Se ve filtrada y luego este líquido filtrado que va a terminar siendo la orina pasa por un sistema de túbulos el cual va a tener unas compuertas o canales que van a reabsorber de ese líquido electrolitos como pueden ser el sodio, calcio, potasio, cloro Los diuréticos lo que hacen es bloquear esos canales dependiendo de los tipos de diuréticos que ya vamos a hablar y por lo tanto esos electrolitos no se reabsorben a la sangre y se mantienen en ese líquido formado que va a ser la orina y se excretan, por lo tanto los perdemos Al mismo tiempo, cuando eliminamos sodio, este arrastra agua por eso perdemos más agua y se lo conocen por ese nombre como diuréticos Ahora, entendiendo esto de aquí sabremos cómo actúan y qué beneficios y también reacciones adversas pueden tener pero primero hablemos de los más comunes y hablemos de los principales grupos de diuréticos que tú debes de conocer cómo actúan y vamos a dividirlos en tres grupos conforme tienen mayor efecto diurético perder más agua y también de eliminar electrolitos y en el primero a la cabeza están los diuréticos ASA ¿Por qué hacen perder más agua y electrolitos? porque bloquean de forma más cercana, más proximal en ese sistema tubular unos receptores de sodio, cloro y potasio cuando tú bloqueas más cerca la absorción de sodio más agua pierdes, por eso tienen mucha potencia para eliminar líquidos y lo reconocerás con nombres como furosemida, bumetadina y toracemida Continuando en su potencia están los diuréticos tiacídicos los cuales actúan un poco más distal en ese sistema de túbulos y bloquean unos canales de sodio y cloro por lo tanto perdiendo estos electrolitos pero al mismo tiempo reabsorben calcio y tienen algunos efectos en la resistencia a la insulina en la absorción de ácido úrico y en la producción de mayor lípidos estos los reconocerás con nombres como hidroclorotiazida, clorotiazida y existen unos llamados tiazida-like que están ahí la clortalidona y la indapamida Continuando en el tercer grupo están los que bloquean la aldosterona y tiene un efecto también en ahorrar potasio y me estoy refiriendo a la espironolactona también está ahí la espleronona recientemente salió un fármaco llamado finerenona y están los que puramente inhiben la absorción de algo de sodio y reabsorben más potasio que está la milorida y el triamtereno estos de aquí cómo actúan los primeros que les mencioné principalmente la espironolactona que muchos tal vez lo reconocerán bloquea la absorción de la aldosterona una hormona que hace que reabsorbamos sodio y agua y perdamos potasio al bloquearla y impedir su unión ocurre todo lo contrario perdemos sodio, agua y reabsorbemos potasio por eso estos de aquí previenen la pérdida de potasio y pueden aumentar este electrolito en sangre por lo cual requiere un chequeo constante y un dato adicional uno de los más comúnmente utilizados por vía intravenosa y que tiene un efecto diurético importante estamos hablando de la furosemida y ustedes deben de recordar que este de aquí se utiliza mucho en condiciones donde hay mucha retención de líquido y tal vez necesitamos una hospitalización ¿y por qué les menciono esto? porque a veces cuando uno toma furosemida oral la absorción es más o menos la mitad y a veces no tiene su efecto total por lo cual necesitamos pasarlo en dovenoso para lograr su máximo efecto y con ello el resultado que queremos en la condición particular que estemos pasando y llegó hora del momento cultural ¿sabían ustedes que estos diuréticos se usan de forma inadecuada en prácticas como concursos de belleza y psicoculturismo? ustedes me dicen esperemos un ratito ¿pero por qué? ¿se acuerdan que yo les dije que pierdes agua? y nuestro cuerpo está compuesto de gran cantidad de agua y el agua en nuestro cuerpo nos hace ver más rellenitos por así decirlo ¿qué es lo que ocurre? en los últimos días de estas competencias uno tiene que lucir más esbelto más estético más definido entonces al deshidratarse con estos diuréticos logran ese objetivo pero obviamente con muchos riesgos recuerden que también se pierde electrolitos estos últimos días muchas veces no tienen una buena alimentación no se han hidratado bien y esto podría traer problemas a nivel de los músculos de los riñones llevando falla renal problemas cardíacos y llegar a la emergencia así que por favor no hagan por ahí o si han visto esas recomendaciones en las redes sociales y hablemos un poquito sobre sus usos para qué pueden servirnos en la práctica médica recuerden ustedes que hay algunas condiciones o enfermedades que pueden provocar que retengamos más líquido que no lo podamos eliminar de forma sencilla y me estoy refiriendo por ejemplo a insuficiencia cardíaca cuando el corazón se dilata y no puede bombear todo ese volumen que le llega a insuficiencia renal o síndrome nefrótico que los riñones pierden esa capacidad normal de filtrar la orina en insuficiencia hepática o cirrosis cuando el hígado al perder las proteínas normales y no poderlas formar va a provocar que ese líquido se salga y se quede estancado en el cuerpo y eso cómo se ve como edemas si es en las piernas edema en miembros inferiores piernas hinchadas si es en el abdomen se retiene y provoca algo llamado acitis y se ve el abdomen distendido en el tórax se acumula y se sale del sistema capilar provocando edema pulmonar con falta de aire o también derrame pleural y podemos verlo también a nivel de la cara con edema facial o las venas dilatadas como injuritación yugular y en estas condiciones estos diuréticos particularmente funcionan muy bien ya que botan ese exceso de líquido retenido y estabilizan la condición llegando a un peso ideal y mejor sintomatología existen otras condiciones como pueden ser muy común la hipertensión arterial que al perder agua y sodio por estos diuréticos esas arterias pierden volumen y por lo tanto su diámetro disminuye con lo cual la presión arterial baja ¿se recuerdan de los diuréticos diacídicos que yo les mencioné que reabsorben calcio? pues muy bien son muy útiles en condiciones donde formamos muchos cálculos principalmente por calcio ya que cuando este se excreta mucho en la orina se precipitan y forman esos cálculos el diurético tiacídico reabsorbe más ese calcio y impide que se precipiten son muy útiles y también para osteopenia o osteoporosis cuando tenemos los huesos muy débiles y existen otros usos como la espironolactona también en condiciones de ovarios poliquísticos y acné estos son principalmente los usos de los diuréticos que yo les he conversado pero hay otros también que se conocen como inhibidores de la anidrasa carbónica como acetazolamida que pueden ayudar en la disminución de producción del humor acuoso y eso funciona en el glaucoma cuando aumenta la presión del ojo o también en la producción del líquido cefalorraquidio en algunos edemas cerebrales y dentro de los cuidados y cosas que debes de vigilar cuando uno toma diuréticos están primero a la cabeza la deshidratación recuerden que cuando uno pierde mucha agua esto va a provocar signos característicos como pueden ser lengua seca resquebradiza tener signo del pliegue que es cuando uno estira la piel esta se queda en esa posición falta de agua mucha sed las heces se compactan y genera estreñimiento puede llegar a náuseas y vómitos signos como presión arterial un poco baja que tengas menos producción de orina u oliguria esté muy concentrada y cuidado porque una deshidratación avanzada y no controlada puede dañar nuestros riñones por eso es bueno siempre controlar la función renal al menos con la creatinina sobre todo cuando uno está utilizando diuréticos potentes como la furosemida por otro lado también se debe vigilar en los laboratorios los electrolitos sodio, calcio y potasio puede bajarse el sodio provocando hiponatremia es un estado confusional característicamente puede bajar el potasio provocando hipocalemia y eso traer calambres trastornos electrolíticos del corazón con arritmias puede subirse en cambio el potasio como es con la espironolactona y eso provocar fatiga muscular intensa o debilidad y cuidado con los diuréticos tiacídicos porque tienen efectos particulares principalmente la hidroclorotiacida y la clortalidona ya que reabsorber calcio como yo les mencioné esto provocar hipercalcemia y con ello contracturas o tetania muscular alteraciones metabólicas como retención de ácido úrico así que las personas que tienen gota cuidado que se pueden exacerbar estos ataques control de la glucosa ya que pueden provocar resistencia en la insulina y empeorar el control de la misma y control de los lípidos ya que provocan más triglicerios y colesterol alto eso principalmente con los diuréticos tiacídicos que les mencioné no ocurre tanto así con la indapamida y no olvidar el efecto que puede provocar la espironolactona más visible en hombres que es un efecto antiandrogénico y llamado ginecomastia que es el aumento del tamaño de las mamas el tejido graso y obvio no lo utilizan las mujeres para este efecto van a decir me ahorro una cirugía no me entendieron la idea hablando de esto les pregunto a ustedes ¿consumen alguno de estos medicamentos? ¿sabían esos efectos? ¿han llevado un control adecuado de la función del riñón? ¿cómo están los líquidos? ¿electrolitos? ¿o qué otro medicamento quisieras saber? póngalo tú en la zona de comentarios y haremos otro video así como puedes encontrarme en mis otras redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok y en Instagram quisieras una segunda consulta opinión sobre tu condición del corazón puedes sacar una cita en mi página web como www.drricardofreile.com slash reservas sin más esperando que este video haya sido de mucha utilidad hayas aprendido mucha información y te ayuda el control de tu salud no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita no te abismo no te abismo y te abismo Gracias por ver el video.